hola mis chicas y mis chicos disculpen que estén estoy en estas fachas pero este ya está en la noche y este les quiero enseñar que es bueno es porque es bueno desmaquillarse y los productos que usan para eso son súper fáciles súper sencillos y pues que se los voy a enseñar ver yo uso esta la 3 en 1 crema limpiadora facial esta o también a veces uso esta pero esto es más para los teenagers pero también este está te quita también muy bien en este el maquillaje y para los ojos voy a usar este este es maquillante de ojos ahora vamos a desmaquillar no los ojos si quieren ustedes este toallitas usan toallitas como no tengo me falta comprar este va a usar un pedazo de papel solamente me que me pinte la rayita de eso es lo más recomendable hermosura del señor que se desmaquillen porque eso en el futuro cuando uno va creciendo más se te va este se te va el maquillaje se te va metiendo más en la piel en lugar de que la piel puede respirar no va a respirar bien como si limpio bien y es libre de aceite se los recomiendo se los recomiendo perdón ok ya que me puse eso vamos a ponernos la crema está está en las direcciones muy fácil aplica la crema limpiadora facial 3 en 1 en el rostro cuello húmedo y evita en el área de los ojos agrega más agua para obtener una espuma y enjuaga enjuaga y enjuaga y remueve con un paño húmedo como el tengo paño húmedo como hacen espero que salga un poquito caliente al agua porque hace que está fría yo no sé pero hace mucho frío yo pues yo no sé todo aquí porque el el maquillaje también luego se pone aquí entonces no está miren ay perdón lo único que vas a hacer es que a la espumita tratando de que no te entren los ojos porque eso te prohíbe es transparente pero hace espuma ven dicen que aquí también te pones bastantita porque está este y como que te das masaje para que se despegue todo el maquillaje todo aquí aquí toda esta parte ve porque después de esto voy a poner mi mascarilla de carbón y el el esto de los que salga todas las impurezas y acuérdense que aquí en estos orillitas de la nariz luego se queda toda la mugre todo todo eso y pero me tanto con un paño húmedo como que te vas haciendo así también vean como sale vean nada más y enjuagas tu servilleta con eso te vas quitando toda la espuma y después te enjuagas con un poquito de agua y enjuagas tu servilleta eso es recomendable todas las noches bueno cuando te maquilles más porque así evitas que todo se te ves y ves a ver ves 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 ok todo palac trust pero tibia porque sabían estar escritorio ok y entonces halato no pero glápada la cara y ya te secas, tienes una toalla así y vas a dejar que, vas a secar bien y vean todavía sale bien sucia esta toalla. Esa limpiadora es buenísima, ya que te desmaquillaste todo ahora vamos a ponernos un poquito de desmaquillante de ojos porque que se ve que, vean para que salga todo, todo, lo negro del lápiz vean bueno, entonces ya que me quité todo con un cotonete, ahora vamos a ponernos para ya estar preparadas para dormir mi diosa comenzó, no tengo piojos creo, no estoy bromeando chicas y chicos ok, entonces este, puede ponerse el, este gel, el refrescante para párpados aquí, o pueden ponerse el, el parche de hidrogel para ojos, ustedes decidan disculpen, yo soy muy pálida hoy, ok, anyway, ya vamos a ponernos primero la, primero la esta vamos a ponernos la mascarilla ahora si tengo, como ya la ve mi esta, vamos a ponernos con la esta es brocha especial para el maquillaje o para la o para la, las mascarillas y así, te relajan, escuchan música, pero como yo no puedo escuchar música porque si no me quitan el vídeo, pues me invento, aunque sea algo así y en lo que están esperando, que se les quite su, que se pase el tiempecito entonces pueden, pueden este, que tomarse su cafecito, que relajarse o que es tomarse un chocolate calientito yo les voy a ponerme hasta acá porque porque lo que pasa es que yo luego me sale, me sale como un poquito de grasa aquí ustedes donde se sientan, donde quieran limpiarse también dicen que las mascarillas de, así cuando van así al, del lodo y todo eso eso también es lo bueno ya no está más fácil con la torta, nada más la acubado y bueno ahorita les enseño como que de ok para que no se largue, se haga mucho largo chicos, ya que estuve, este, me dejé el espacio aquí de las ojeras para ponerme el gel, este, de los parches de hidrogel para que me relaje yo esos 20 minutos o esos 10 minutos que debo dejar la mascarilla y pueda yo aprovechar para disfrutar también de mis para que se me acaben pues porque si no, ya parte para aprovechar, no porque estos parches están buenísimos te relaja, te relaja mucho las ojeras uno como a veces, uno a veces no duerme bien o duerme demasiado, las ojeras se te inflan entonces, si ustedes pueden buuuu ay no, no, no puedo ni hacer nada ya ya se me está, se me está, este, se me está, este, como se va se me está poniendo muy tiesa la máscara la mascarilla entonces mi piel se me está poniendo muy muy, este, muy dura muy tiesa, no voy a poder hablar en buen tiempo en unos 10 minutitos ya todos se vamos a poner muy tiesa antes de que suceda eso voy a ponerme el otro y vean hermosura del señor lo que les recomiendo es el juguito eso, eso hace que la piel se, este se hidrate más y descanse también porque a veces las ojeras tienen mucho calor ahí y esto como está fresquecito bien, bien rico, bien delicioso esto de acá es súper bien a nuestra a nuestra es de ojera pero si está, no importa que entre en el ojo porque dicen que el ojo es, este tipo de ahí se me rompió este, no eso no, si no, un momentito esto no es recomendable que, digo así es recomendable que pueda entrar en el ojo porque se te hidrata entonces así ok, entonces vamos a dejar que esto haga efecto en unos 20 minutitos me quito el parche y las y la mascarilla vamos a ver y después ya nada más me lavo la cara y les enseño que crema uso para este para la noche ok que Dios me los cuide y continuamos chicos cuando usted ya no puedo hablar muy bien que digamos porque porque esto ya se está secando y los 20 minutos que ustedes pueden tomarse para relajarse porque se lo merecen uno trabaja y uno necesita tomarse aunque sea un ratito de relajación y de y si ustedes gustan leer lo que no me no me interesa que este que se seque bien suesta que tiene que durar 20 minutos esto creo que estos 20 minutos y estos 10 minutos pero si ustedes quieren que le haga efecto mejor déjenlo de 15 a 20 minutos esto mientras los parches se se relajan así entonces tú puedes leer tú puedes tomarte tu cafecito que un señor muy amable me regaló que se lo agradezco con el alma Dios bendiga a todas esas personas tan lindas tan hermosas que hay en el planeta tierra que todavía hay hay que darle gracias a Dios por eso entonces yo voy a seguir leyendo este librito que se llama las mujeres que aman demasiado ustedes se los recomiendo o lean lo que ustedes gusten pero relájense porque a veces por eso también viene todo el estrés la ansiedad y todo eso entonces se toman 10 minutitos para relajarse y ya después se ponen se ponen se lavan su carita y se ponen su cremita y se van a dormir bien relajadas ok se los recomiendo mucho de verdad y este continuamos este todavía falta para que me quite yo esto y les enseñe yo lo demás ok que Dios me las bendiga vamos a seguir todavía continuamos mientras voy a disfrutar este cafecito salud bye digo no bye continuamos pasaron los 20 minutos ya vamos a quitarnos el gel vean lo que queda o sea se pega un poquito del té te chupa todo todo el líquido y es tan fácil te quitarlo no tan fácil agarrarme es este ya no tiene nada del juguito todo te lo chupa la esta ok ya ahorita mi mascarilla ya me la voy a quitar también que vean esta bien reseca entonces vamos a echarnos agüita y continuamos salio entonces hay que ponerlo quitaste toda la mascarilla con florilla de carbón y todo eso te pasas una toallita húmeda y te tratas de quitar de secar todo el agua me crees que haya quedado la mascarilla ves así estos se ve como negrito pero es por mis dibujos pero ya se siente una frescura hermosa se los recomiendo se los recomiendo aunque sea una vez a la semana que se lo hagan y ya después de que ya te secaste la cara ya la tienes limpia yo uso esta en algunas partes salió mal esta crema pero a mi gracias a Dios a mi me ha siento que está bien entonces aquí me sale un granito pero no sé por qué me arde entonces te pones la crema aquí la crema de tu preferencia también de Mary Kay o de perdón de esta mira quiero acabar y yo voy a comprar de Mary Kay de nuevo si Dios no lo permite ok mis chicas y mis chicos pues entonces ya queda su carita limpia ya listas para dormir y toda creñuda así pero pues bueno ya te vas a dormir lo importante es que tu cara ya respiren tus poros bien limpios y les recomiendo mucho los parches los parches de hidrogel para ojos y la mascarilla de carbón y esta estas tres cositas tres cositas fueron básicas para mi importantísimas para mi limpieza ¿cierto? ok que tengan una bonita noche y bendiciones ok espero le den a like o se suscriban a mi canal o digan o dejen sus comentarios ok adiós